Ready, steady, go Y para todo el sur Super rápido Toda la noche quiero tomar Toda la noche quiero bailar Y esa pibita pronto olvidar Que me engañó sin compasión Toda la noche quiero tomar Toda la noche quiero bailar Y esa pibita pronto olvidar Que me engañó sin compasión Traigan una cerveza Traigan muchas más Traigan una cerveza Traigan muchas más Esta noche de fiesta con mis amigos Quiero tomar Esa noche de fiesta con mis amigos Quiero tomar Eso Toda la noche quiero tomar Toda la noche quiero bailar Y esa pibita pronto olvidar Que me engañó sin compasión Traigan una cerveza Traigan una cerveza Traigan muchas más Traigan una cerveza Traigan muchas más Esa noche de fiesta con mis amigos Quiero tomar Esa noche de fiesta con mis amigos Quiero tomar Tal vez que me engañó sin compasión ¡Muñe! 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 Gracias por ver el video.